Me llamo Susana, tengo 34 años, soy actriz y convivo con la enfermedad de Crohn desde los 14. Si tuviese que dar un solo consejo, yo les diría que le cuenten a su médico o a su enfermera lo que les pasa, cómo se sienten, si les afecta en su vida cotidiana, si el futuro les atemoriza. No sé, yo creo que esta información es muy importante para tu médico porque al conocerte mejor puedes saber qué tipo de tratamiento es mejor para ti y sobre todo apóyate en los tuyos, tu familia, tus amigos y la asociación de pacientes que a mí me ha ayudado un montón.